Se llevó a cabo en las instalaciones del Aerocivil el segundo comité de seguimiento aeronáutico, en donde diferentes actores del sector y de la industria aérea dialogaron acerca del fortalecimiento del transporte aéreo del país en materia de normatividad y seguridad. Se realizó la segunda reunión de seguimiento aeronáutico con la presencia del señor ministro de Transporte, los representantes de las aerolíneas, el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, en la que logramos concertar varios temas importantes para el sector aéreo. Por un lado tenemos la necesidad de establecer mesas de trabajo para establecer si vamos a tener restricciones para el transporte de líquidos, geles y aerosoles a nivel región, países diferentes a Estados Unidos. Por otro lado tenemos la importancia de trabajar en torno a generar campañas hacia el buen comportamiento de los pasajeros, no tener pasajeros disruptivos en nuestros aeropuertos y esa ha sido una labor importante en la que trabajamos aerolíneas, trabaja el gobierno nacional y trabaja el sector aéreo como un todo. Finalmente escuchamos las posiciones de las aerolíneas frente a los proyectos de ley, tenemos unos proyectos de ley bastante importantes, bastante relevantes para el sector y en estos proyectos de ley estamos trabajando con ellos mancomunadamente para definir qué es lo mejor para el sector. Tenemos que tener claro que el sector aéreo no es solamente las aerolíneas, son también los pasajeros, son otros stakeholders que son claves y que serán considerados en los pronunciamientos que haga el sector transporte al Congreso de la República. ¡Gracias!